Zelin descubre a De Antonio. ¿Qué es esto? Tienes cara de ser Menyumi, pero también tienes cara de que te interesa la carrera de Antonio, así que vamos a hablar de ella. De Antonio solo ha pasado por tres equipos en toda su historia, por lo cual hablaremos de muchos cambios de jugadores, pero muy poco de cambios de equipo. Sí, estoy repitiendo Outfit, pero es que no tengo camiseta de Giants, lo siento. Antonio es uno de los jugadores más referencia en el League of Legends español. Ha dado mucho interés a las ligas en las que ha jugado y ha creado mucho contenido atrayendo el juego a más público. Siempre ha sido un jugador muy transparente, contando cómo se sentía, cómo evolucionaba como jugador, cómo estaba su equipo por dentro y cómo pasaban las cosas dentro de un equipo profesional. Gracias a esto hemos podido entender más en profundidad cómo ha sido la carrera de Antonio y cómo también son los clubes profesionales por dentro. Antonio Espinosa nació en 1999, en una familia normal. Hay múltiples fotos suyas en internet donde podemos ver que ya jugaba y usaba el ordenador desde muy pequeño. Así que sus inicios en el LoL fueron como cualquier profesional que lleva mucho tiempo compitiendo. Y es que los primeros profesionales no nacieron con la mentalidad de ser profesional. Simplemente empezaron jugando al juego hasta darse cuenta de que tenían algo que el resto de jugadores no tenían. Antonio, no te quiero asustar, pero creo que tienes una araña en el pelo. En 2015 las cosas eran mucho menos claras que ahora. Y es complicado saber cómo fichó Antonio por Panmi Sports. Pero sabemos que entró en el equipo en septiembre de 2015, cuando el club se creó y entró en división de honor para la temporada 9. Todos recordamos el famoso Gangplank reworkado que jugó en su debut contra Celerius. Solo jugó el primer sprint de la liga, quedando octavo con un 3-6, junto a Godlike, ahora llamado Incos, Sinca, Java y Fulju. Luego pasó a ser suplente para acabar siendo fichado por Pain Gaming en 2016. Con Pain ya jugó mucho más. Debutó junto a Viking, que luego se cambiaría el nombre a Anton y luego a Viking Anton. Slippison en medio, Icarito Scami y Fulju en la botlane, para jugar la SL Master Spain 2016 Barcelona, donde ganaron a W System para perder contra Giants Underdogs y Baskonia. Después jugarían el clasificatorio español al clasificatorio de la Challenger Series. Fulju pasaría a la midlane y Sky entraría como support. Perderían en primera ronda contra el G2 Vodafone que hizo la serie de gamers. Para la temporada 10 de la división de honor se mantendrían todos los jugadores antes mencionados, pero se añadirían Steven Dx en jungla y Baldi en medio para intentar salvar la temporada. En la temporada regular acabaron en quinta posición con 3 victorias, 6 empates y 5 derrotas. En la final cup, Pain Gaming quedaría emparejado contra Giants Only The Brave y perderían 2-1. Tras esto, Antonio jugaría el Island of Legends 2016, con el quinteto de Antonio, Steven Dx, Baldi, Cami y Skein. Ganarían 2-1 a G2 Vodafone para perder en la final 2-0 contra Asun Rogue Army. Para la temporada 11 de división de honor había pocos cambios, pero bastante curiosos. Antonio seguiría en top y se pasaría alguna partida por la jungla. Steven Dx sería el jungla. Y en medio tendríamos a Baldi, que también jugaría alguna partida en top, y el Charcey, que también pasaría por la botlane en algún encuentro. En cuanto a los supports, tendríamos a Skein y Riddle, todos ellos entrenados por Hernando. Terminarían octavos con un 3-7-8. En el ascenso-descenso ganarían 2-0 a Monkeys. El que ganaba ese partido jugaba a la Final Cup, y el que lo perdía iría al descenso. Así que jugaron la primera ronda de la Final Cup contra Asun Rogue Army y perdieron 2-0. ¡Bomba va! Esto es lo que suelta todo el chorro ese. ¡No se come esto! ¿Qué es esto? Con esto se terminaba la etapa de Pain Gaming para The Antonio. Lo que viene ahora ya lo sabemos todos. Entraría en Giants, que en ese momento se llamaba Giants Only The Brave. Debutaría en la Copa El Corte Inglés de 2017, junto a Gilius en Jungla, Jizuke en medio, Mini Troopax, ahora llamado Tila, en la posición de AD Carry y yo como support. Quedarían primeros ganando a Myrcia Wolves, Origen España, Baskonia y G2 Vodafone. Todos los partidos fueron ganados con un 2-0. En esta etapa, Giants tendría equipo en Superliga Orange y en LCS en Primavera y Challenger Series en Verano, ya que en Primavera descenderían para volver a ascender luego en Verano. Antonio sería el top laner titular de España, y estaría inscrito como suplente en Europa por si fuese necesario para el equipo. La Superliga Orange temporada 12 se jugaría en la primera mitad del año, cuando el club mayor todavía estaba en LCS. Este equipo tuvo problemas para cuadrar piezas. Tuvieron 4 junglas, Frederic, Tings, Razork y finalmente Gilius, que sería el que se quedaría para un futuro. En medio empezaron con Royson, pero luego llegaría Jizuke, y la botlane sí que se mantendría todo el rato con Mini Troopax y yo. Antonio no tendría ningún problema para ser el top titular. Quedarían sextos de 8 equipos, con un 4-3-7. No jugarían ni Descensos ni Final Cup. Por lo que en el descanso de estas temporadas jugarían la ESL Masters Spain 2017 Madrid. Perderían contra iMonkeys y The Gillap Penguins. Aquí incorporarían a Chico como sustituto para ayudar a Jizuke a descansar un poco, ya que tendría que jugar dos ligas a la vez. En la temporada 13 de SLO ya tendrían combinado el equipo de España con el de Challenger Series. Antonio sería el top laner titular en España, pero Ruin jugaría algún partido. Gilius sería titular tanto en SLO como en Challenger Series. Chico sería el medio en España, pero Jizuke también se pasaría por la liga. Attila también jugaría ambas competiciones, y yo sería el apoyo en Superliga, aunque Jack Troll estaría alistado como suplente. Giloto sería el entrenador. Lograron quedar primeros con 6 victorias y un empate. En playoffs jugarían semifinales contra Bovistar Riders, donde Antonio solo jugó el primer partido. Y el equipo ganaría con un 3-0. En esta etapa ya solo jugaría el equipo de Challenger Series, intercalando a Antonio por Ruin. El resto de piezas serían los de Challenger Series. En la final se vendrían al matlayos de Wearlip, Selfmade y Nemesis, ganando por 3-2 en una ajustada final que Antonio jugaría en los mapas 1 y 4, ganando el primero y perdiendo el cuarto. Te lo juro, ¿eh? ¿NiSaxter me quiere jugar dúo? ¿Uy, Nisaxter? ¿NiSaxter? ¡Hola Antonio, me haces quads! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia, qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto no es Nisaxter, tú? ¡Mantimao! 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 ¿Qué es esto? Antonio pasaría a ser suplente en Giants durante todo 2018. En primavera el equipo sería Joppa y Antonio en top, Rathork en jungla, Castellan en medio y Deadly y Mystics en la botlane, entrenados por Sharks. En temporada regular, Antonio slugaría un mejor de dos contra el Monkeys, el cual empatarían. El equipo quedaría 8-5-1 en segundo puesto. En playoffs se enfrentarían a Movistar Riders en semifinales, perdiendo 3-1 en un partido donde Antonio jugaría las tres primeras partidas como jungla, ya que Rathork se sentía enfermo tras haberle sentado mal el curry que le había preparado a Antonio la noche anterior. Aquí comenzaría el meme de la comida tóxica desde Antonio. Durante esta temporada, el top laner comenzaría su carrera como streamer mucho más dedicado, al ser suplente. Y a finales de 2018 pegaría el boom junto a Zelin, por todo lo que vimos en sus streamings, que ligaban el uno con el otro en frente de la cámara. Y era muy gracioso ver sus reacciones en ambos canales y cómo la comunidad interactuaba con ellos. En la temporada de verano de Superliga, el equipo cambiaría de nombre a Vodafone Giants, pero bueno, Antonio no jugaría ni un minuto, así que nos asaltamos. Yendo ya a la Iberian Cup de 2018, jugaría Antonio junto a Rathork, Royson, Deadly y Denik, y Sharks como entrenador. Quedarían 3-0 en fase de grupos, ganarían 2-1 a Movistar Riders, 3-2 a Keeves y perderían la final 3-1 contra el Mad Lions que subiría a Lek. Terminaría 2018 jugando el benéfico de Ibai junto al equipo de The Canecro Army, junto a Reven, Zeling, Deadly y Canecro. Ganarían el torneo tras ganar al Mastotín de Werlip, Eupapadas del Millor y LVP de Ibai. Sí, sí, vamos a medio. ¿Tiene trenquera azul? En 4 segundos, 3, 2, 1... Pues ponlo cuando lo tengas. No, la última. Uy, va, perdón. Estoy de los nervios tú, perdóname. Es que estoy de los nervios. Tranquila, está bien. Comenzaría así la temporada 2019 con el split de primavera de Superliga Orange. El equipo seguiría casi igual, de Antonio, Rathork, Milika, Deadly y Denik, entrenados por Moisiting. Quedarían terceros con un 11-7 y perderían en primera ronda de playoffs contra Penguins. En el descanso de 3 temporadas jugaría el Twitch Rivals, clasificatorio a la Twitch con The Europa. Representaría a España junto al Ojo Ninja, Zelin, Manute y Kami. Quedarían segundos con un 2-4 y pasarían a la siguiente ronda para perder primero contra Alemania y luego el tercer puesto contra Italia. Para verano, el equipo incluiría a Firless como entrenador. Quedarían primeros con un 14-4 y en playoffs ganarían 3-0 a Movistar Riders para ganar 3-2 a origen Barcelona en la final y coronarse como campeones de España. Gracias a esta victoria estarían en el Main Event del European Masters. Ganarían a ex de Luka, Wheel of Gaming Esports y Gotzen para quedar primeros de su grupo. En las eliminatorias ganarían 2-0 a Roque y 3-0 a Fanatic Rising para llegar a la final y perder 3-1 contra un Big con White Knight, Karthik y Lavrov. El último torneo de 2019 sería la Clásica Iberian Cup. Tendrían el mismo equipo, pero incluyendo a Sir Noxalot como suplente de support jugaría algún partido. El club de De Antonio saldría de grupos 3-0 ganando a Team Queso, Existence y EGN Esports. Ganarían 2-0 a origen Barcelona, 3-1 a FordeWing y perderían la final 3-0 contra la Mad Lions. En primavera de 2020 la Superliga fue muy bien. Junto a la Mabear, Preti, Atila y Erdote, entrenados por Fearless, quedaron primeros con un 15-3. El COVID no les afectó negativamente en la primera temporada de 2020. En playoffs ganaron 3-0 a G2 Arctic y sufrieron frente a Movistar Riders en una difícil final que acabó muy tarde. Ganaron 3-2 al Riders del Yoya. Después de eso jugó en algún partido de España contra Portugal para reunir fondos contra el COVID. Como campeones de España llegaron clasificados al Main Event de la European Masters. No salieron del grupo, empatando en un 4-2 junto a Ago Rogue y LDLC OL. Perdieron los desempates y no pasaron a la siguiente ronda. Posteriormente jugó con Altoquec, mi españita, en el EU Face Off de 2020 que sustituía al MSI, quedando 1-1 y no pasando a las eliminatorias. Volviendo a España empezaba ya el split de verano, donde no se harían cambios en Vodafone Giants. Quedaron segundos con un 13-5 para perder en semifinales contra G2 Arctic por un 3-2 muy apretado. Igualmente, por quedar segundos en temporada regular, Antonio estuvo en el Main Event de la European Masters de verano. Esta vez no fallarían en grupos, saliendo 5-1 de un grupo con Misfits Premier, 7 More 7 Pompa Team y WL Gaming Esports. Perderían en cuartos de final contra la Gamer Legion. Terminaron 2020 con un trofeo, ganando la Iberian Cup cambiando a la Mabear por ECAS. Ganarían 3-1 a S2V, 3-0 a Matt Lajos Madrid y 3-2 a G2 Arctic. ¿Cuánto? ¡Me cago en Dios! ¡He echado todo el bote! ¡He echado todo el bote entero de sal! Para 2021, Antonio seguiría siendo el top titular de Vodafone Giants. Mantendrían a ECAS, aunque a mitad de temporada lo cambiarían por Engie. Ronaldo sería el medio y la botlane sería Attila y Camilius, entrenados por Jandro. Llegaron cuartos en temporada regular con un 10-8, empatados en el resultado con Movistar Raiders pero por encima de ellos. En playoffs ya solo jugaría Engie en la jungla, pero perderían 3-1 en semifinales contra Ucam, que ganaría la liga. Sin ningún torneo entre splits, Giants haría cambios en los compañeros de Antonio. 1-1-3, también conocido como Boom, entraría en la jungla. Miniduke reemplazaría a Ronaldo en el medio y Kassin sería el nuevo support para Attila. Además, añadirían a Lothar como entrenador ya que se encontraba como director deportivo. Quedarían sextos en temporada regular de verano con un 8-10, entrando en la última plaza de playoffs. Pero el equipo, especialmente 1-1-3, despertaría. Sufrirían en cuartos contra Krimreal Betis ganándole 3-2 al equipo de Jack Spectra. Sufrirían menos luego contra Movistar Raiders, que le ganarían en semifinales por un 3-1. Resultado que repetirían también en la final frente a Ucam de Dridi, Hades, Vaca, Rafita y Jantera. Coronándose así campeones de España. Como campeones de Superliga irían a la EU Europea Masters de verano. 4-2 en grupos, quedando por debajo de KCorp y por encima de Moos Esports y Mac Esports. Perderían en cuartos de final por un 3-1 frente a Misfits Premier. Terminarían el año renovando el título de la Iberian Cup, ganando 3-0 a Axolot, 3-0 a G2 Arctic y otra vez 3-0 a Madlayos Madrid. Para 2020 tendríamos distintos cambios en Giants. Empezando por el nombre, que perdería el patrocinio de Vodafone y sería simplemente Giants. Aquí empezarías una narrativa del International Winners Club. También en esta época se hizo lo del Antonio Infinito, lo que vendría siendo más o menos esta publicidad que hicieron de que Antonio iba a estar toda la vida en Giants. Aunque Antonio sería tanteado por Koi. Y bueno, él estaba muy indeciso porque justo eso, hace unos meses, casi un año, había hecho lo del Infinito. Y no quería cambiarse del club de su vida. Pero la oferta de Koi y de Ibai era muy jugosa. Por lo cual el top laner pidió tiempo a Ibai para pensarlo y decidir su futuro. Aunque bueno, tras mucho haberlo pensado, terminó descantándose por jugar igualmente en Giants y quedarse en el club que le dio todo y con el que lleva tanto tiempo. Antonio sería el top laner titular por cuarto año consecutivo. Maxlor y Milika volverían a Giants. Attila se mantendría al igual que Jandro y Fearless. Stend sería el suporte. Todos estos cambios no sirvieron de mucho, ya que quedaron séptimos en primavera con un 8-10, perdiendo el último partido frente a Koi. El cual, quien ganase, se clasificaba a playoffs y el que no, se quedaba fuera. En la pausa entre splits, Giants aprovecharía para contactar a Kedui y Advien. Kedui era un ADC muy reputado que había tenido anteriormente muy buenos resultados con Big. Pero la última temporada no fue tan buena y Giants encontró una oportunidad para ficharlo. Advien también venía de hacer malos resultados, pero en la LEC con Extel. Por lo que para Superliga debería tener un nivel más que suficiente. También volvería Yizuke, que no había encontrado equipo en Norteamérica en todo lo que iba de 2022. Con este equipo quedarían primeros en la temporada regular sin mucho esfuerzo, con un 13-5. Y se presentaban como los favoritos máximos a ganar playoffs, con un Yizuke muy por encima del nivel de la competición. Pero rápidamente se perdieron las esperanzas. Perdieron en ronda 2 contra Team Manetics por un 3-0. La gente no le dio mucha importancia. Pensaban que no se habían tomado la serie en serio. Bajaron al cuadro de perdedores y ganaron 3-0 fácil a Bisons. Por lo cual aún llegaban con esperanzas a la final contra Team Manetics. Los herejes fueron un muro con un tuiro que inhabilitó por todos lados a Yizuke, no dejándole jugar. Y un Evo que no sufrió demasiado contra Antonio, aunque tampoco destrozó la top lane. De Antonio perdería esta final junto a todo Giants por un 1-3. Aún así estarían en el main event de la European Masters una vez más. Quedarían 3-3 en grupos frente a Unicorns of Love, Vitality V y Zero Tenacity. Quedando terceros no podrían salir de esta fase. Llegamos al último torneo de Antonio hasta el momento, la Iberian Cup 2022. Giants llegaba como bicampeón consecutivo. Ganarían a Pawnet Mercenaries y a Wizards por 2-0. Pero perderían 2-0 contra el Barça, cayendo en cuartos de final. Dejamos que se caliente el horno. Mientras... ¡Oh! En 2023 Antonio no está compitiendo. Tiene un acuerdo de por vida con Giants. Este contrato de por vida no le aseguraba una plaza permanente en el equipo de Superliga. Simplemente significaba que Giants siempre tendría un hueco para Antonio. Ya sea como creador de contenido o como jugador si da el nivel. El problema sería que algunas piezas del roster que querían montar Giants para esta temporada decidieron que no querían jugar con Antonio. Y Giants consideró que estas piezas que no querían jugar con Antonio eran muy importantes y tenían que tenerlas sí o sí. Por lo cual cumplieron sus condiciones. A día de hoy, aunque hay sospechas, no sabemos quiénes fueron las personas que pidieron no jugar con el top laner. Antonio no pudo buscar equipo porque, ya sea por malentendidos o malas prácticas de Giants, el jugador se enteró muy tarde de que no estaría en el equipo para Superliga 2023 y el mercado de fichajes ya estaba casi cerrado. Antonio no ha anunciado su retiro. Al contrario, ha declarado que quiere seguir jugando competitivamente. No es la primera vez que ha sufrido esta situación y está confiado de volver a competir mientras mejora y crea contenido en su stream. Actualmente no está vinculado deportivamente a Giants. Giants es free agent ya que no está en la base de datos de contratos que tiene Riot y que es de acceso libre. Sin embargo, sigue siendo embajador de la marca Giants y está vinculado al club de forma empresarial. Solo queda esperar para ver qué ocurre cuando acabe la temporada de primavera de Superliga 2023. Bueno, momento estadísticas. Vamos a hablar un poquito de la carrera de De Antonio. Las estadísticas son solo de todas etapas en Giants, pero como es su carrera más amplia son suficientemente grandes, así que vamos a verlo. Durante toda su estancia en Giants, sus campeones más jugados son Orn con 53 partidas, Chocat con 42 y Sion con 40. Su mayor porcentaje de victorias con un campeón que haya jugado al menos 10 veces es con Sion, con un 77,5% de winrate, lo que significa que solo ha perdido 9 partidas con el tanque. Antonio ha sido un gran jugador en España. Ha ganado 4 temporadas regulares, 4 playoffs, 2 Siberian Cup y una copa el corte inglés. También ha quedado top 3 en otros 11 torneos y ligas. Ha sido la cara visible del LoL en España durante mucho tiempo, ha dado a conocer el juego a mucha gente. Uno de los primeros jugadores en combinar su etapa, como streamer y como jugador al mismo tiempo. Ha tenido muchos éxitos, pero también momentos muy duros. Me he dejado mucho por comentar de lo que está fuera del competitivo, pero bueno, no me voy a meter la vida personal de cada jugador y menos cuando no tenemos en muchas ocasiones las dos partes y los dos puntos de vista. Antonio Spinoza ha hecho mucho por el LoL. Ha sido un gran jugador y seguramente la pieza más importante de la historia de Giants. Aunque haya sido un gran jugador, estoy seguro de que volverá en algún momento a competir, ya sea bajo el nombre de Giants o en otro equipo. Que Antonio vuelva a competir. Y si no vuelve, que sea porque él no quiere, no porque no puede. Pero siempre podemos disfrutar de él en sus streamings.